¡Gracias! 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 Eh, 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 eh. ¡Ahhh! ¡Haz! ¡Gol, gol, mira el gol, mira el gol! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahhh, cacillos! ¡Gol, buen gol, buen pase! Alguien es la Catedral que lleva a la Catedral Ha ganado el equipo de Barcelona de Romero en Riobamba Ha ascendido en el segundo lugar a tantas 10 lugares Felicitarlos Bueno y hasta pronto, nos vemos mañana Esperamos que este pendiente tierra